Uno, que es tan grande, y es tan fácil entrar, pero qué difícil es salir, porque el niño cuando atrapa no suelta, no quiere soltar su presa. Entonces vamos con el tema número siete, que dice la denuncia y mi renuncia, me oculto la tercera parte. Entonces, vemos porque todo esto, la iglesia, durante tantos años y en todas las épocas, han habido circunstancias y tiempos difíciles por los que ha pasado, ¿verdad? Han habido desde los comienzos, desde los arbores de la iglesia, han habido muchas cosas, por ejemplo, en el año de 1300, hubo el renacimiento humanísimo. En 1500, se empezó a propagar la traducción de la Biblia. En 1700, la, ¿cómo se llama? La Revolución Francesa. En 1900, el Concilio Vaticano II. Y vemos porque a través de todo este tiempo, la iglesia ha sido muy perseguida, muy bombardeada, con todas estas ideologías, con todas estas, con todos estos errores, peligros y engaños, y heredillas que están viviendo hoy en este tiempo. En hebreos 13, en el 9, nos dice, no os dejeis seducir por doctrinas varias y extrañas. Palabra de Dios. Entonces, aquí nos está previendo, la palabra del Señor, que eso se va a dar. Y que se ha dado, por mucho tiempo, por mucho tiempo, se ha dado. Entonces, también pueden, pues, que en el Ternobio 18, 9, 14, que está en la página 186, la cita, nos dice, cuando hayas entrado en la tierra que ya existió, te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de ver en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique admiración, astrología, hechicería o magia. Ningún encantador, ni consultor de espectros, no adivinos, ni evocador de muertos. Palabra de Dios. Entonces, nosotros venimos de nuestros países, con nuestra cultura, y la debemos de mantener. Conocimos y nacimos en el recinto de un hogar católico. ¿Sí o no? La mayoría, ¿verdad? Entonces, debemos de mantener nuestras tradiciones religiosas, nuestra creencia, el Dios. Todo eso nosotros debemos mantener. Aquí la palabra del mismo, dice, cuando lleguen a otras naciones, no se contaminen con lo que hay más. Y lamentablemente, la mayoría de personas vienen a caer en nuestras doctrinas extrañas, en nuestras doctrinas engañadoras. Pero el Señor dice, mi pueblo pesa con ignorancia. Tantas personas que se contaminan. Porque toman esos lugares, van a trabajar a lugares inadecuados, por un trabajo, lo toman por un trabajo tan normal. Pero al final, terminan con contaminado, ¿verdad? Porque hay unos sin querer, siguen trabajando, y otros que se inmiscuye en ese trabajo, porque les va a gustar, yo también. Entonces, dice, ¿qué es el orientalismo? ¿Qué son el orientalismo? Esas creencias en sectas, en cultos, sistemas filosóficos, que implican rituales, ceremonias, y tantas cosas de espíritus que le llevan a la veneración y adoración a otros dioses. No a nuestro dioses, no a nuestro dioses, verdadero, sino que a otros dioses. El orientalismo ha sido impulsado por la nueva era. Su propósito es llegar a llegar a existencia de los vecinos, y de considerar innecesarias las religiones cristianas, cambiándonos por filosofías o conceptas donde florece el barranero. Al final dice, las religiones orientales, más que religiones, son filosofías míticas, ya que su finalidad no es el conocimiento de Dios ni de su palabra, ni de su ley. No buscan a un ser supremo para ellos. El mundo, la vida y la historia son apariencias e ilusiones. Estas filosofías míticas no tienen fundadores, sino sabios, maestros o ministros. Con la contemplación y con acceso, buscan escapar del dolor de la existencia. No tienen dogma, para ellos no existe pecado ni salvación. Creen que hay que liberarse del karma, de las reinvarnaciones mediante la excesis del yoga, la contentación y otras prácticas. Y entonces, ¿qué nos lleva a todo esto? A la confusión, al engaño, a la mentira. ¿Verdad? Y dicen, en el parco de Varane, dicen, en el caso de las religiones y la cultura oriental, sí es bueno que nosotros lo respetemos, ¿verdad? Y también que admiremos su cultura, como su comida, sus trajes tan bonitos, los colores orientales que tiene toda su ropa muy bonita, ¿verdad? Porque no todo en sí es malo, sino que vamos a esas prácticas religiosas fuera de la católica. Pero tratar de integrar la mentalización de Cristo con ritos de paganismo y acomodarse con la gran falsedad ideológica de que las ideas religiosas primitivas se pueden implementar con los conceptos establecidos por el magisterio de la iglesia católica. Es una incongruencia de consecuencias fatales expectando de desobediencia a la autoridad de la iglesia entre el mundo ancestral, que es la ley de la sacoación. ¿Qué es lo que se comete aquí con toda esta cosa? Contra su primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a la ley sobre todas las cosas. Entonces, cuando nosotros vamos a estas cosas, estamos poniendo a esa persona, a ese gurú, a esos maestros, nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Estamos quitando al Señor su lugar y estamos poniendo a esas personas en el lugar. Vamos a ver qué dice el Espíritu de Orientalismo. ¡Gracias!